que bajan cinco minutos a los fideos o sea una pregunta no conocí con los papeles tiene cuál es la mejor mecánica tipo apagó la horna ya los cuelos o colos nunca sé cómo se decía nunca me acuerdo y los pongo en un plato o en la misma olla cuelos porque el cuelo hacia la cola en la misma olla lo dejo entonces nunca lo dejo no sería muy malo pregunto de la ignorancia no apagar la horna y dejarlo en la olla con el agua caliente que eventualmente se va a enfriar eso sería malo ok no es malo dice uno madre ya hay un grupo en el chat que me hace dudar a ver a ver momo porque se siguen cociendo perdón pausa entiendo el término cocción y cocido pero cociendo también en vez siguen cocinando se están cociendo es una máquina de coser no cociendo de cocción no se cuecen cocinando se dice claro uno tiró se siguen cociendo para cuando arrancamos con la indumentaria en tres minutos estaba boludo que paja va a tener que ser rapidísimo esto y si lo saco dos minutos antes porque me va a jugar el game los probé está en gucci no creo que se sigan cociendo pum q de blitz segura siempre que me voy a fk abajo de torre pienso en eso tipo cuando oh shit dejalo tipo cuando estoy meando no 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 estoy avisando a la serafín que vamos a ir por abajo por favor por abajo nene es un blitz oh my oh my god oh my god oh bueno no llego al de arriba pero ese que haces llegaba oh pedazo de hook y pica épica ese blitz está re adhesivo no pica y para que puede ser que puede ser que el guard ese no me estén en buena visión estos pibios están regresivos boludo por favor para en un cambio soy un vega que quiere farmearme la idea es pararse en el rango de blitz para que blitz piense que te puede huquearte es bueno porque es una mierda con bastante cool down y bastante no que haces ay dios mis qs están muy anti intrépidas boludo voy voy rango 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 te vas rango dale huquea oh 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 ¡ay oh zoooooo! es baitear es baitear es baitear jugás con fuego sí 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 claro que sí jugás con fuego pero es una manera de ganar las líneas baitear la habilidades y castarle maná y si tiene la habilidad en cooldown vos podés jugar agresivo No parecía ser un mal Blitz en early Ahora parece ser un pete ¿Qué pasa, pete? Te voy a frizzar y no puedes hacer nada al respecto No puedes hacer nada al respecto Ojo, ojo Blitz, Blitz mía Ok Echo tiene un buen gang en bot Si se aviva, pero... I don't know Mantener la línea acá contra Blitz es sagrado, gente No hay que joder este freeze Me pongo en rango y me voy En rango y me voy El tipo igual creo que me cazó la onda El tipo me cazó la onda y no está tirando por tirar Vamos a pushar esto, tranqui panqui Ven como a veces me pongo en ángulo y me voy En ángulo y me voy Usó Hexflash Está el Twitch ¿Qué haces? No, es una tonta Amigo, ¿por qué hizo eso? ¿No envió a Invy al Twitch? Oh, eso es malo Veníamos re bien El peor flash El peor flash Con la Twitch puede venir Invy Pero la Serafin ya me cura Oh, muy triste, muy triste Muy triste haberle dado ese kill, boludo Porque la verdad No ¿Por qué la firma va 3-0? Pará, pará, pará Campeón del Olimpo No me puse porque tengo TP Ay, las botas, me olvidé Igual, o sea, no Nunca era comprar botas ahí Estoy stackeando mal con la Q Tengo que estar más atento al doblete No tiene flash, no tiene flash Vamos, seco Entrá por línea Entrá por línea Entrá por línea, se me casó Vamos a meter esta Y entras por línea No me va a hacer caso, creo Esta placa Bueno, placa en PvP Dale Sí, está free Total, tiene una way gigante Pará, capo Pará, pará, pará ¿Tanto vas a defender la placa? No puede sacar eso Si los tuneo, está muerto Está muerto ¡Dale, dale! ¡Pero malo! ¿Qué hizo, mano? Se tira a Envy y me mata Y me voy Ay, me voy muerto Es que no sé, mano Serafine, mano ¿Por qué vos no me cover? ¿Por qué vos no ulta? Me gané pipiar Igual tengo razón, boludo La Serafine es un pelotudo Estaba muerto el Twitch Se comió el stun Se comió la guerra de Serafine Y todo mi combo es mortal, ¿entendés? W, Q, R Jeje, está muerto Ok, no tengo maná Así que Placas nomás Yo corro Vos no sé A ver, vení a mí Vení a mí Vení a mí Puta, vení a mí Si, el Yasuo lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Créanme que lo vi Los Yasuo que veo en los videos Eso sale siempre Los míos, no No Ha volto, ha volto Esto es malo, manito Pero igual tenemos dos dragones Eso la sube una Bandix Tipo, ok, ahora 5 contra 5 Pero Ahí los dos tenemos un miedo Querés tirarle un botón Quizás es más inteligente que yo Y dijo Tiene la ulti de Cilean ¿Para qué? Pero Wait Está el Vegard, ¿no? El Tengo soña Pero no sé Creo que no ¡Oh, peta, peta! El Faker era mío Ese tipo Amigo, yo estoy para jugar mucho más agresivo este Vegard Solo que mi equipo es un cagón Ok Tiramos mid Eso es bueno El alma es buena ¡Oh! Vamos, vamos, vamos Hola, viejo de mierda Dale viejo Puto Para ¿Cómo? ¿No murió? ¿Qué pasa, robot? Ahí lo tenía justito Everfrost China CC Bitch Igual ¿Qué pasó con el Con el Amigo, ¿cómo se perdió eso? Dale, dale Chacealo Por favor Dale, depredador Es una mierda Ahí está Ahí soy rápido Nah, boludo No me llevé una mierda Baquea, baquea Que sale Drake Baquea Que sale Drake ¿Qué querés? Escapó Ninguno lo hizo el canon ¿Te das cuenta? Sos un pelotudo Amigo, me perdí 5 de AP La puta madre Un guarda acá Muy intrépido No, 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 no No pelen O sí, o sí Amigo, ese Blitz Está hinteando Qué lindo Oh, mirá este flanco Hola, Twitch ¿Cómo te pensás Que te vas a esconder? Tengo depredador Rata Ah, te maté Te maté la plantita Te maté la plantita, ¿no? Amigo, le tiré la R Porque le derré todo Ay, esa plantita Cómo dio fruto romperla Hermoso Simplemente una pinturita Haber roto esa plantita, boludo Se, falta práctica Con el stun No el medio Yep Si me juzguen Tengo soña Ay, apúntame Madre, nadie ¿A dónde va, fiera? ¿A dónde? ¿A dónde? No tengo mana, por favor Estoy sin mana, mano ¿Cuántas mana has visto? Juzgué a Melitz Que me matan a todos ¿Me regalo para el hook? Docheo ¿Me regalo para el hook? Docheo 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 No, 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 no ¡Hola! ¡Ah! ¡Johnny Cage! ¡My name is Johnny Cage! Eso fue una Depredador Gap ¿Dónde fue a Depredador? Para agarrar el Blitz acá, mirá ¡Vole! ¡Vole! ¡Ay, casi! ¿Qué estamos haciendo, boludo? ¿Por qué las Waves no están metiéndose...? ¡Ya, se me hago el equipo! ¡Oh! ¡Te regalaste, vení para acá! ¡Rata pestosa! ¡Oh, my God! ¡Me regalé! ¡Oh! ¡Te regalaste! ¡El Flash sirve! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Cómo no murió! ¡Cómo no murió! ¡Cómo no murió! ¡No sé para dónde correr! ¡Qué viejo cagón! ¡Che! ¡Qué viejo cagón! ¿Cómo no murió ese Twitch, boludo? ¡Qué viejo cagón! ¡Qué viejo cagón! ¡Qué viejo cagón! ¡Uy! ¡Gracias, Blitz! ¡No, no, 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 no! ¡Qué nombre la Serafine! ¡No! Dale, Camille Ay, Camille, sos nef Ay, la Serafina es buenísima La Serafina es una locura Ay, pobrecito, 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 pobrecito El TP Qué TP más inútil La Camille Está en una Che, siento que deberían aumentar el rango de depredador, burdo Estoy acá y recién ahí, boludo, dale Me está matando Recién ahí se me activó, boludo, dale Qué querés, oso El oso sigue vivo No, miro Vení, robot Ole Vamos a liar Ay, Twitch A ver, viejo Cagón ¿Quién lo vivea conmigo? ¿A quién le dan los huevos? Al viejo, al viejo, al viejo Estos son los games que si se pierden no juegas al LoL por una semana Ah, mentira Vas a seguir jugando Pero son los games que se pierden y Si mañana es tu casamiento lo cancelás Uy, dónde juega este tipo Fuera del Vegard Backdoor Esos games que se pierden cuando estaban Porque hay games que están ganados Pero porque no sé, estaba fijado este y este y se perdió porque robaron un bar Pero cuando se pierden, cuando estaban ganados porque podías pegarle al nexo y ganarla Es otra cosa, entienden Bueno ¿Qué pasa, pelotudo? ¿Querías farmear algo? Oso idiota Mira acá oso Pensé que vos podés hacer eso y encima salir impune ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De mierda estás? ¿Estás ahí? ¿O estás acá? ¿Dónde estás cabeza de oso? Soy Cagón Este es mi bosque Mano, por favor Go mid end Este blitz Este blitz está tolendo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿A dónde mierda, man? El Twitch está ahí No, está allá Lo tuñe, lo tuñe, lo tuñe Ay, qué pedazo de cagón Esa, Camila Gana de ganar tenía Vení Fíjera puta 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 Ay, viejo cagón Te vas a morir por viejo y cagón No ¿Cómo te salvó? El rey del tiempo, boludo Falada de cobra, Twitch La Ferafina era buena Vamos que la puteé un poquitito Es una mierda Falada de cobra, Twitch Falada de cobra Tú llamame Si en la noche de la ciudad te encuentras perdida Si necesitas que sane todas tus heridas Sé que dije que no volvería a pasar Sé que dije que no volvería a pasar Déjame un poquitito Mucho de alimentación Cal情 Quente